Los siglos de oro Cuando yo estoy en mi casa yo estoy tranquilo Mis amigos me llaman solo para tomar, 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 tomar Rigol Alegría, alegría Vamos allá Cuando salí de mi casa ya no regreso Cuando salí de mi casa ya no regreso Mis amigos me llaman solo para tomar, tomar, tomar Cuando salí de mi casa ya no regreso Cuando salí de mi casa ya no regreso Mis amigos me llaman solo para tomar, 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 tomar Oye yo, oye Dante, pásame un trago Seguro yo, vamos a tomar, vamos pa' allá Toma que toma, toma que toma, toma que toma, da salud Toma que toma, toma que toma, toma que toma, da salud Toma que toma, toma que toma, toma que toma, da salud Tome para bailar, tome para gozar, tome para bailar, tome para gozar La loca puñal es pa' que me llama Esta gozura ¡Los 5 de todo! ¡Salud Perú!